Ya, sexy ya, ex falla, faz natural Y aquí nos ven, llega de nuevo Néstor Manía, faz natural Y aquí nos ven, haciendo reggae y hipo que te quita el estrés Y aquí nos ven, llega de nuevo Néstor Manía, faz otra vez Sonando reggae y hipo que te quita el estrés Y aquí nos ven, llega de nuevo Néstor Manía, faz otra vez Sonando reggae y hipo que te quita el estrés Y aquí nos ven, llega de nuevo Néstor Manía, faz otra vez Algo de reggae y hipo que te quita el estrés Y si decides acercarte a mi Tienes que saber pedir y al que no te podrás Yes man, un poco mami de tu sexy movimiento Que tus caderas se muevan junto al viento Que en mi cuerpo hagas un movimiento lento Terminaremos juntos lo presiento Y le van a parar en el reggae con bail Si es el falla que te trabe, vuelo a paz natural Vuelten y sienten el calor en la habitación Al ver que las miradas son para vos Palpita lento tu corazón Cuando bailas con esta canción Brrba bai 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 Cuando bailas con esta canción Y aquí nos ven, llegando de nuevo Néstor Maní Apuás otra vez Sonando un reggae y el poquete quita el estrés Vienen activo ya tú sabes como es Y aquí nos ven, llegando de nuevo Néstor Maní Pues otra vez Sonando reggae Y porque te quita el estrés Vienen activo Ya tú sabes cómo es Quiero ver cómo te acercas Bailando hacia mí Moviendo tu cuerpo Como me gusta a mí Poder sentir Que es lo que entregas Para mí El corazón se para Al sentir tu pasión Hermosa Me chico sensual Sabes que esta noche contigo Quiero bailar Que mientras esto vuelvo Para contigo danzar Esta noche es de fuego Y contigo quiero estallar Toda la mira va a riezar Empieza a moverse Y sube la pista Encina el fuego Y ella lo sabe Siempre le gusta Ser el centro de atención Mi corazón se vuelve loco Por tener su amor Y aquí nos ven Llegando en huevo Néstor Wani Amos otra vez Sonando reggae Y porque te quita el estrés Vienen activo Ya tú sabes cómo es Y aquí nos ven Llegando en huevo Néstor Wani Amos otra vez Sonando reggae Y porque te quita el estrés Vienen activo Ya tú sabes cómo es Llamo a Nespa Y en Combinexion con Abad Natural Tantándole a la cista Me da Yeah Uuuu Se nada más sabe mantener su style Yeah Original Batman En Combinexion Expo y amor Abad Natural Yeah Y en Combinexion Yelly Et Y Y De Y Y Y